hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo una flor en la técnica de one stroke tengo mi uña en color gris con el matificador y voy a comenzar a realizar lo que es la base de la flor con el color negro y blanco vamos a repasar nuevamente ya saben esto lo vamos repasando todas las veces que sea necesario para que la pintura no se vea cortada o que no tenga no esté bien difuminada entonces vamos a repasar todas las veces que sea necesario como ven aquí ya va tomando forma lo que es nuestra flor vamos realizando nuevamente los pétalos de esta forma que nos quede bien matizada voy a cerrar de esta manera lo que es el capullo de la flor esto vendría siendo una flor en botón como si estuviera empezando a abrir apenas entonces vamos a realizar lo que sería nuestro capullo de esta forma y vamos a ir repasando nuevamente y ahora vamos a realizar otros pétalos en la parte interior de la flor para que se vaya viendo cómo se va como que si estuviera muy cerradita esta flor vamos a continuar repasando y repasando hasta que ya tengamos en la difuminación que queremos y vamos a agregar lo que sería con blanco y verde algunas hojitas vamos a tapar lo que serían en la parte de abajo de la flor y vamos a seguir agregando más capas de color para que quede bien difuminado de esta forma y voy a agregar lo que sería una hoja en la parte de arriba solamente para agregar un poquito más de detalle y ya eso sería todo lo que le voy a agregar ahora voy a continuar con un pincel delgadito con la pintura en color blanco hacer lo que serían los contornos de la flor para que tengan un poco más de detalle tratando de no salirse del de los contornos y vamos delineando de esta forma así le vamos aportando un poco más de luz también a las hojas con este mismo color blanco y ven cómo va realizando lo que sería nuestro diseño vamos a continuar agregando aquí de esta forma y ahora voy a agregar como un plus adicional lo que sería un poquito de destellos con este esmalte en tono plateado y vamos a contornar todo lo que ya hemos contornado en color blanco lo voy a contornar con ese mismo color plata y el centro de nuestra flor ahora voy a agregar lo que sería el brillo final y esto sería todo y eso sería nuestro resultado espero que les haya gustado un beso para todos chao